Estos pollitos que ven tienen dos meses y vamos a ver como es cuando están en un estado óptimo o están sanos para mostrarles las diferencias e identificar si tienen alguna enfermedad o algo chicos antes de arrancar de lleno con un vídeo quiero decirles que antes de que sus pollos se enferman o estando sanos le den limón y ajo en su agua una vez a la semana o una vez cada dos semanas como mínimo así evitarán todo el proceso de la enfermedad y del moquillo y ahora sí vamos con el vídeo primero el color de la barbilla cerca de la cara tiene que ser de un color rojo un rojo no no tan intenso rosada pero si ven que están pálidos esa es una señal de que podría estar enfermo como este pollito este carioco está con la cara pálida y está medio dormido el pollito se te puede poner triste cuando estás solo cuando estás solo está cabizbajo con la cabeza agachada cuando están sanos cuando están acompañados cuando tienen pareja o están en grupo un grupo como estos de aquí nunca van a estar tristes porque tienen compañía entonces el primer paso para identificar si está si está enfermo o triste para descartar que esté triste ponle otro pollito le pones otro pollito y si se ponen a jugar es que solamente estaba triste por otro lado si el pollito sigue cabizbajo y ven comportamientos inusuales que está quieto que no corre de aquí para allá como un pollito cualquiera es porque está enfermito mayormente hay que verle el pico y los orificios porque se puede desprender un tipo de moquillo puede que tenga gripe pueda que tenga moquillo que en los primeros días para curarlos es fáciles porque si ustedes aunque sus pollos estén así por un largo tiempo no se van a poder recuperar del todo siempre van a estar que con las molestias así que mejor hay que cuidarlos y darle su medicina temprano ahorita vamos a ver qué medicinas las podemos dar cuando las gallinas tienen un moquillo ya grandes se le puede dar medicina directamente a su boca porque son grandes y tienen resistencia entonces cuando están gallinas aves grandes se le puede dar antibióticos directamente en el pico miren que no me están no estoy auspiciando a esta marca ni estoy promocionando pero es muy bueno para la gripe y cuando está este muy avanzada el moquillo acá dice que es sulfacá atrás vienen las indicaciones que se le echa la cantidad de agua y la cantidad de este polvito entonces es sólo para gallinas grandes también aquí en perú por lo menos venden una medicina que se llama pollón pollón entonces esta medicina también es soluble yo diría que está también de a nivel del sulfacá pero este pollón se le da concentrado y se le da con jeringa en la boca a menos que también se le puede dar a pollitos pero no es tan recomendable porque son grandes y tienen resistencia entonces para que están pollitos algo a mí que me funcionó muy bien para el moquillo es darle aceite de oliva con ajo pueden darle una jeringa de aceite de oliva llena después del aceite recién viene el ajo el ajo molido ese ajo que viene pastoso ajo que viene como una crema se lo pueden echar adentro del pico del animal cuando esta bebé cuando esta gallina cuando esta pollo gallo grande se les da ya los antibióticos pero los antibióticos son muy fuertes como cuida sus pollitos no es una gallina pinta le dicen gallina morochita o pinta también le dicen en colores muy llamativos con una jeringa de estas es suficiente primero le damos la jeringa con el aceite de oliva y después le damos aquí el ajo este el ajo molido y vamos a ver el procedimiento cuando esta el ajo este el ajo este kolito el ajo a ver el pico Cuando el pollito esté ya agonizando Así como que le ven que ya se va a morir Pueden usar los medicamentos de las gallinas adultas en los pollitos Como último recurso Una vez que le den los medicamentos Sean muy cuidadosos de darle la proporción Cuando ven al pollito agonizando Si le dan demasiados antibióticos Este se puede morir Mayormente estos medicamentos los venden Donde ustedes compran el alimento para gallinas Ahí también lo pueden conseguir O si no en una veterinaria Esta ponedora de aquí Con la que está adentro poniendo huevo Me vinieron con moquillo Me vinieron con moquillo Y les tuve que dar Durante cuatro semanas O un mes completo Aceite Oliva Y ajo Ajo molido De esa forma se recuperaron Ahí les voy a poner fotitos Cuando estaban Cuando estaban con su enfermedad Yo pensé que no iban a A vivir Les di por Tres semanas Cuatro semanas Gracias a Dios Están recuperadas Están comiendo Y bueno amigos Llegamos hasta aquí Espero que el video les sirva Si les ha gustado Me gustaría mucho Que comenten Sus dudas Yo con mucho gusto Los voy a responder Y no se olviden Que este video Que se viene Será De las gallinas De los suscriptores Que han mandado Su video En la descripción De este video Dejare el link Para que manden Sus videos Y bueno Eso es todo Remito a suscribirte Al canal Darle like Y activa la campana Para que Nuestro video Sea notificado Gracias Y nos vemos